No pueden entrar, No pueden entrar en propiedad federal, eh. Gracias del pueblo, para todos. Tú no eres del pueblo. Señores, retírense de aquí, por favor. ¿Me quieren hacer ese favor? Retírense de aquí, si no me voy a tener que retirar. Por favor. Entonces, guarden silencio. Por favor. Guarden silencio, ¿no? Pelladitos se ven más bonitos, eh. ¡Tranquilos, tranquilos! Tranquilos, tranquilos. Tranquilos, tranquilos. Atrás, ayúda, ayúda. ¡Papá! 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 ¡Papá!